¿Quieren otra? Sí. Otra. ¿O la copia de Patrimonio de la cooperación? Esta bonita canción va a ser dedicada para toda la gente bonita que se encuentra aquí por la Catedral de la Ciudad de México. Para ustedes, esta bonita canción que dice así. Hoy han cantado un corrido, me escuchan muy bien mis compas. Para la reina del sur, la que canta y muy famosa, nacen hoy en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El huevo de Higoté, te dejo de celula. Cuando le escuches, prietita, no trajes de contestar. ¿Qué pasa? Cuando le escuches, voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, la que canta y muy famosa, nacen hoy en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El huevo de Higoté, te dejo de celula. Cuando le escuches, prietita, no trajes de contestar. ¿Qué te duele, mi compas? Es porque hay mi cotidón y tú tendrás que escapar. Ahorita nos vas a cantar una canción, ¿eh? El huevo de Higoté, mi esponja, lo tomó y arriesgabao. Al cárcel de Cianas, muere el cico con muchos mandados. En una avioneta, cesta, en la sierra lo mataron. Lijo de Pimpaio Vargas, Tereza vas a escapar. ¡Gracias!